¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno gente, vamos a hacer otro clip de vídeo para YouTube, ¿vale? Pues si veis este clip de vídeo en YouTube, que sepa que es un vídeo resubido Este directo fue creado en Twitch Así que si quieres seguirme, no perdiste nada, en directo Pues vete a Twitch, FitComes y Cine Suscríbete Para así apoyar el canal y que siga haciendo contenidos Si lo haces con... tienes Amazon Prime Te sale gratis, así que dale Pero también puedes en YouTube darle al botón de unirse Join en algunas plataformas Comprar videojuegos con descontazo de Instant Gaming Para todas las consolas y ordenadores Y no paguen increíbles de Beautiful Hollow, ¿vale? Más de 200.000 referencias Y también venden lámparas Y si eres una persona extremadamente generosa Puedes donarme directamente vía PayPal, ¿vale? Y así colaborar con la causa de los Fit Corps Lo que voy a hablar ahora Es algo... Sorprendente Porque... No sé muy bien cómo lo van a hacer Es algo muy, muy curioso, ¿vale? Bueno, gracias GNME Mirad esto Esto salió hace un... hace un... hace un... hace un... un par de días Pero bueno, pues te lo hablo ahora, ¿vale? Exclusivo Jurassic World Dominion No se está planeando como una conclusión de la franquicia En cambio, el productor Frank Marshall Dice que la película es el comienzo de una nueva era Carga Exclusivo Jurassic World Dominion será el comienzo de una nueva era Dice el productor Frank Marshall Ahí que dice exactamente Vale, no hay declaraciones de él Bueno, aquí están Al hablar con Christina Raditz de Ecolider Sobre el próximo documental musical de Epix Lauren Cunningham, el productor Frank Marshall Afirmó que Jurassic World Dominion No se está planeando como una conclusión de la franquicia Es el comienzo de una nueva era Dijo después de En un efusivo El tipo está contento No O sea, después de un no Es el comienzo de una nueva era Cuando se le preguntó Si Jurassic World 3 Se estaba manejando como un punto final Los dinosaurios están ahora en el continente entre nosotros Y lo estarán por bastante tiempo Espero Agregó Aludiendo a las historias a las futuras ambientadas en este mundo nuevo normal Donde los humanos tienen que competir en el mundo junto a los dinosaurios A ver A mí me encanta Jurassic Park Me encanta Me encantan los dinosaurios desde que era pequeño Me encantan las novelas de Michael Cripton ¿Vale? Tanto Parque Jurassic como El Mundo Perdido Tengo un recuerdo muy bonito con Jurassic Park ¿Vale? Que fui a verla con toda mi familia Fue muy emocionante Jurassic World Otra experiencia igual Con toda la familia viéndolo Y espectacular ¿Vale? Me gustó muchísimo Jurassic World La segunda de Jurassic World La vi una película Que si ven la primera De Jurassic World ¿Vale? Tengo una crítica muy emotiva En el canal de Youtube O sea Una Que me da mucho sentimiento La segunda Todo lo del Indoraptor Y todo esto Vi una película Muy De otro nivel Muy bajo el nivel O sea Si ven la parte de la De la isla Con todos los pobres animales Que están El volcán Y todo esto Muy emocionante La parte de Por decirlo de alguna manera Y sin caer mucho En los spoilers Aunque claro En este vídeo Vamos a hablar de spoilers Porque si no No puedo explicar Lo que quiero explicar Pero bueno Spoiler ¿Vale? Si no lo has visto Lo siento mucho Deja el vídeo Vete otra cosa Toda la parte esta De los De Las subastas No la vi mal Digo mira Son cazadores Subastan animales Bueno Vale Dime tú a ver Cómo escondes Un dinosaurio En tu En tu mansión privada Cuando lo compres Cosas del trasfondo Del lore De la película De la película Da igual Pero en sí La película Me pareció un poquito Tonta Era una cosita Muy inferior Pero muchísimo Muy 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 Inferior a Jurassic World Porque Jurassic World Tenía humor Cosas sorprendentes Una épica Inusitada La última media Hora de Jurassic World Maravillosa El combate final O sea En el cine Todos vibramos Cuando vimos a Erexy Salir a pelear Sin la cena De los tacones Vale Pero bueno Es una Anécdota más ¿Verdad? Y cómo Termina todo O sea Muy emotivo O sea Era un Una película Que rinde tributo A Parque Jurásico O sea Yo lo noté En ese sentido O sea ¿Vale? Y la segunda Era un bajón Y la segunda Bueno Ves dinosaurios Y tal Está la trama Esa de la niña Con ADN Dinosaurio A saber Cómo sale eso Por ahí ¿Vale? Pero bueno Al final De la película Los dinosaurios De que Habían En esa Mansión Donde se subastaban Se escapan Vale Se van al mundo ¿Verdad? Bueno Y Vale Y ahora Nos llega aquí Frank Marshall Diciendo que Los dinosaurios Conviven con el hombre Si ven la idea Me emociona Porque wow A ver cómo será eso Si ves la película Si has visto la saga La nueva Al menos La Jurassic World No hace falta ver lo antiguo Para entender lo que te voy a decir ¿No os parece una idea Estúpida? Os pregunto seriamente Y esto Soy fan O sea Soy muy fan Pero ¿No os parece una idea Estúpida? O sea De la segunda peli Se escapan ¿Cuántos? ¿30 ¿40 dinosaurios? Yo sé que en una película El mundo de ficción Se inventarán algo ¿No? Vamos a ver que se inventan Pero Pensando un poco fríamente En el mundo real ¡Oh Dios mío! Un dinosaurio Vale Llegan Los dinosaurios Son animales Los dinosaurios Quitando el Indoraptor Que es un hijo de su madre Son animales Que comen Defecan Y tienen relaciones sexuales O sea Como cualquier otro animal O sea Son animales Yo entiendo que un tiranosaurio O un velociraptor Llega a un pueblo Y cree el pánico Y mate a alguna persona Puede pasar ¿Verdad? Pero ¿Qué ocurre? Llegan las policías Los policías Llegan los militares Y con alguna que otra Posible dificultad Pero los matan y ya ¿Verdad? O sea ¿Y los herbívoros? Pues los herbívoros Si quieres Mátalos Pero no se van a poder Atacar a la gente Se van a comportar A comer Sus plantitas Y ya está Pero no Me estáis entendiendo O sea ¿Qué tiene que ocurrir En la tercera Para que la humanidad Conviva Con los dinosaurios? O sea Para que la humanidad Permita A los dinosaurios Vivir con ellos Y yo me imagino Que el camino A donde A donde van a ir Vamos a ver esto ¿Os acordáis De esta serie? Los Dino Riders ¿Os acordáis De esto De esta serie De esta serie Maravillosa De estos juguetes Que nunca pude Hacerme con uno Porque eran De Importación Hay que cosa Tan maravillosa Tío Eso es un Tiranosaurio Con un Con cuatro Alienígenas Con un montón De cañones ¿Os acordáis? Yo cuando era niño Y veía esta serie De verdad Que mi Que mi Que mi El cerebro Explotaba Tío Esto Y con los Transformers ¿No? A Greenlock ¿Quién no recuerda A Greenlock? A mí me A mí me impactó Muchísimo Tío Los Dinosaurs Yo me Imagino Que esto Es lo que Quiere llegar Frank Marshall Que veamos A los Dinosaurios Con cañones Lásers Mirad Que impresionante Era el 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 Diplodocus Tío Bueno El Brontosaurio ¿Vale? Como lo llaman ahí Mirad Esos juguetes Eran muy grandes O sea Imagínate Que cada Muñequito Un Humano Un alienígena Eran como De este tamaño Pues yo me imagino Que el dinosaurio Es una cosita Así ¿Vale? Y tenían Muchos modelos ¿Eh? Bueno Son los Dinos Los dinos Como de Como de Lego ¿No? ¿Esto ¿Esto qué son? Estos parecen De Lego Bueno Básicamente La historia Era que Los humanos Eran perseguidos Por unos alienígenas Y caían en un planeta Mira Igual que los Thundercats Caen en un planeta Y casualmente En ese planeta Hay Dinosaurios Y Los cogen Los humanos El rol de ellos Eran como un poquito De De los Herbívoros Y los Villanos Los alienígenas Llevaban A los Carnívoros ¿No? Y Los humanos Tenían como una cosa Como de Respeto Por los animales Buen rollo Tratarlos bien Y los humanos ¿No? Los humanos Eran unos Unos cabrones Mira aquí Tenemos Mira que Mira que Fanart Wow Que buen dibujo ¿Eh? ¿Os imagináis Esto en Jurassic World? ¿Creéis que esto Es a donde Quiere la franquicia? El concepto Es tan bizarro Que es genial O sea Os imagináis A un T-Rex Porque mira Los Hostia que bonito Tío Es que Los juguetes Molaban Mucho ¿Eh? Os imagináis Siendo niños Con estas Cosas Tío Pero bueno Volvamos a esto ¿Vale? Esto Es tan Ridículo Que es genial Tío A mi Me encantaría Es que De verdad Creo que Es el único Camino posible Que los Dinosaurios Sean Usados Para la Guerra Digo Lo que es La trama Que el gobierno Los proteja Y hagan experimentos Con ellos Y Porque bueno Ya hemos visto Esa pequeña Trama En Jurassic World 1 Por llamarla De alguna manera Y en Jurassic World 2 Bueno En Jurassic World 2 Los militares Tampoco están muy Presentes Pero bueno El concepto De que querían Hacer pruebas Con ellos Esto Va a parecer De serie B Pero es que así Tío Yo creo que Se lo llevarán A Sorna Contralmente Está desahitada Pero Margio Si Frank Marshall Dice que van A convivir Con ellos Es lo que ha dicho Esto me flipa Tío Mira los juguetes Tío Mira que estaban Son chulos Qué cosa más guapa Tío Hombre Mucha calidad No tenían Pero molaban mucho Qué guapos Qué guapos Tío Yo digo Yo llego a tener Esto cuando Cuando era Un niño Y me vuelvo Loco Tío Pues yo creo Que las sagas Sinceramente Quieren ir A algo Como esto Mira el pavo Este Con su ejército De humanos Joder Qué bonito Son bonitos O sea No sé si os gustan Pero A mí la verdad Estas cosas A mí me parece Una pasada Oye Voy a Voy a tratar De buscarme La En lo que es La serie Tío Por algún lado Tiene que estar ¿No? ¿Crees que La serie Se pueda Encontrar? He buscado Dino Raiders MP4 Porque hace Un montón Que no era Pues yo que sé Veinte años A lo mejor ¿Queréis que la encuentre o no? No sé, a mí me ha entrado ganas de verla, tío O sea, no sé si de verla lo que entera, pero Que era típica serie, ¿sabéis? Que en las series de esos años 80 Como que parecía como que no tenía La serie de animación, como que no tenía Conclusión Que si el bebé enteran Canceladas y ya, ¿no? Y te quedabas con las ganas de saber Qué carajos pasaba ¿Alguien sabe dónde bajarla? ¿Y se plantea una historia en la no crisis? Pues yo qué sé, tío A ver, yo cuando digo que quieran ir En un futuro hacia esto Digo no en la 3, sino en un futuro, ¿vale? Por lo de convivir con los humanos No, no estoy medio buscándolo que no creas, estoy medio buscando esto yo creo que después del directo voy a pasarme no sé, 5 o 10 minutos buscándola, aunque sea en inglés ¿sabéis? a ver ¿algunos recordáis esta serie de cuando erais, no sé pequeños o de haberla visto en algún momento? porque yo en su época yo la vi en la televisión he encontrado un link pero esto eran 14 episodios pero no sé si el link funciona yo era muy peque no sé, aquí yo soy un viejo aquí ¿sabéis el típico link que tiene mucha publicidad? no sé si tampoco es que yo la quiera entera quiero tener unos pocos capítulos y ya tampoco parece que son 14 es la típica serie que salió para crear una línea de juguetes ¿sabéis? y ya no le metían más lo que pasa que no sé por qué la cancelaron supongo que a lo mejor se hartaron igual no le vieron canacias no lo sé yo no me acuerdo tengo 36 veranos y no recuerdo haberla visto también tiene que ver mucho el país es que yo como estaba en en las islas canarias y estaba también en Málaga porque mi padre se mudaba mucho porque era funcionario de aeropuerto yo recuerdo el haberla visto igual sería en canales ingleses por la parabólica podría ser no recuerdo si la vi en español yo sé que la vi porque me suena pues este enlace no este enlace no funciona parece que son 14 capítulos tío pero no 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 parece que son 14 capítulos mira, os voy a poner un poquito no puedo poner la música por ser el tema de lo que es copyright pero bueno, este es el rollo que llegaban a un planeta igual que los thundercats es el mismo rollo los persiguen a estos bichos que son como insectos lagartos y tal los malos y la cosa era que los colegas llegan a un planeta donde hay dinosaurios y los empiezan a usar a ver, no es que fuese una gran serie pero bueno yo lo voy a buscar estoy empecinado Gaby, en este link está completa pues Gaby, pásamelo por susurro pásamelo por susurro y lo pongo yo en público es que los links están prohibidos en los chats ¿vale? pero si me los pasa por un susurro que es el privado de Twitch pues lo comparto ¿vale? a ver si me la das tío porque no sé quiero tenerla tío o sea, quiero dice, mira 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 que cosa loca porque esto es una cosa loca tío y las cosas locas hay muchas veces que molan Jurassic World es una de las gallinas de los huevos de oro de Universal pues sí puede ser que Gaby no me lo pasa no sé si susurrar hola pásame el link te mandé algo con susurro a ver si me lo puedes poner por ahí oigan si la franquicia de Jurassic Park va a arroyo de Inocrisis esta será mejor que se van por híbridos de dinosaurios humanos que de hecho eso iba a ser a cancelar de Jurassic Park 4 bueno lo de los híbridos en Jurassic World 2 hay una niña con ADN de dinosaurio que no sé eso a dónde irá tío pero me ha pasado el link bueno yo lo voy a poner en muchas gracias Gaby ahí tenés el link en el chat pero no sé yo pero esto se puede descargar o ok ah claro bueno supuestamente se puede descargar no digo porque yo además que verla online me gustaría poder descargarla a ver ¿por qué se me meten cosas en mega tío estoy viendo si la puedo descargar ¿vale? muchas gracias por el follow Pots y a Nme y a Edopa ¿por qué me hizo almacenamiento lleno? mega ¿no os ha pasado que hace cosas raras tío? bueno en fin yo ya investigaré esto ¿vale? no porque es una de esas series raras de narices tío a ver pues como que no lo puedo descargar no sé ya lo ya lo investigaré ¿vale? bueno gente muchísimas gracias por verme por pasar un rato conmigo ¿vale? mañana mañana más bueno mañana no sería luego ¿no? porque yo me voy a dormir un poco pero luego seguimos ¿vale? muchas gracias por verme ¿eh? ¿ha visto Kidding Feed? ¿le coido mucho esa serie? Kidding no me suena no lo ha visto pues bueno gente muchas gracias por verme y hasta este rato ¿vale? adiós papapa 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 Bueno? Qué aburrido Gracias por ver el video.